Música 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 Adiós pasos dobles Adiós pasos dobles Adiós pasos dobles Cuando paso no me entiendo a sonar Pultones de dinero siguen a bailar Pensando que no puedes soportar Pensando en grano sin el cierto ritmo Adiós pasos dobles Adiós pasos dobles Adiós pasos dobles Adiós pasos dobles Está científicamente comprobado Que todos los pasos dobles Son una cuna mierda sin extención ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!